hola qué tal amigos y amigas del signo de piscis les habla su amiga isabel ridó espero que se encuentren muy bien les traigo esta tirada mensual correspondiente al mes de abril 2022 en el que vamos a hablar de salud dinero amor amigos familia y trabajo que es en la parte final donde voy a hacer la actividad extendida del amor así que vamos a comenzar con muchísimas ganas para mis piscis para ver qué viene en estos temas solo una ascendente o venus de verdad general toma lo que te resuene recuerda piscis que es para un colectivo pero que no es casualidad que estés por aquí visitando este vídeo recuerda darme un like como apoyo para este esfuerzo de este vídeo para ti dices bien vamos a ver con quién vas a lidiar en este mes de abril bueno para algunos de mis piscis una persona que estaba muy alejada de ti que ya tiene un rato que ya no veías esta persona regresa a tu vida para querer conquistarte yo sé que muchos de mis piscis ya no quieren saber nada del amor pues simplemente perdón no quieren saber nada de sus ex o del pasado pues sino que simplemente díganle no hasta aquí pero me resuena mucho piscis que esta persona necesita decirte algo que tiene en su corazón necesita pedirte perdón necesita hacer una aclaración que algo que tú estás pensando y que no es correcto así que quizás yo le daría una oportunidad a esta persona quizás simplemente de aclarar y seguir adelante con tu vida aunque ya no le des una oportunidad a esta persona simplemente escucharle pero es algo que a ti te concierne a piscis y si tú tomarás la decisión sí sí o sí bien comenzamos también y revuelvo nada comenzamos con el tema de amigos familia y trabajo que viene para mis queridos piscis amigos familia trabajo salud dinero y amor vamos a utilizar dos cartitas del fairy tale que es el enorme reinterpretado de príncipes y de princesas y dices piscis 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 ahora vamos a poner dos cartitas de el tarot laicero ángeles guían senadores ángeles guían senadores que viene para mis piscis que viene para mis piscis en el mes de abril voy a devolver un poquito más no recuerden que en la parte final tirada extendida del amor así que no se la pierdan piscis bien comenzamos con la parte de amigos familia y trabajos comenzamos con amigos bien en la parte de amigos nos dice piscis que necesitas investigar más alguien que no se está comportando realmente como es esta carta de la visión es como entraten en el internet y tratar de averiguar un poquito más de un amigo o una amiga porque nos dice tienes un falso amigo y necesito saber qué está hablando a tus espaldas para no volver a salir con esta persona ni comentar de cosas que sólo sean personales este piscis así que ten cuidado con a quien le cuenta tus cosas personales y no seas demasiado confiado o confiada por porque hay alguien que no está siendo honesto honesta y que te conviene por ahí investigar aunque luego seguramente a mis piscis alguien te va a venir con el rumor y te va a decir la verdad bien nos sale la carta de las estrellas y la carta del corazón y estamos en el tema de los amigos bien pudiera ser este un amor oculto y hace que tú sientas piscis o que alguien sienta por ti un amor secreto pero nos dicen si hay posibilidades de que este amor se logre bien en tema de amigos pareciera que mis piscis se sienten solos o se sienten solas a pesar de tener varios amigos o de tener varias amigas pero mis piscis sienten como que no aunque tengan amigos o amigas realmente sus verdaderos amigos o amigas se cuentan con el dedo los dedos de las manos o con el dedo de la mano pero si se sienten como solos o solas o aislados o aisladas de momento diciendo que se están tomando un tiempo para sí mismos o para sí mismas hacen bien piscis pero no demasiado tiempo dice el doctor iñaki piñuel que es un psiquiatra que es muy importante las redes sociales y no estar demasiado solos o demasiado solas es importante tu familia o tus amigos o compañeros de trabajo que haya un entorno acerca de ti por lo menos tus redes sociales de internet son muy importantes y son básicas así que no teméis les piscis y con el 9 de espadas nos dice que pudiera por ahí tener una preocupación por un amigo por una amiga o por una traición de este amigo de esta amiga es que ya te comenté que alguien no está siendo honesto honesta contigo alguien te está ocultando cosas alguien está hablando tus espaldas así que ten cuidado con la confianza que das porque aquí nos dice puede haber una traición bastante fea de la parte de alguien que tú considerabas tu amigo o tu amiga bien vamos con el siguiente tema que es el tema de familia wow me encanta este tema de la transformación es esa pequeña orig o ruguita que se convierte en una mariposa y esa flor con esa gotita de agua que nos habla piscis de protección de belleza de cambios en tu vida que son radicales piscis de algunos de ustedes vienen mudanzas cambios importantes transformaciones físicas quizás ponerte algún tipo de tatuaje y algunos de mis piscis digan no yo no me gustan los tatuajes bueno quizás un tatuaje de esos que se borran en una semana quizás justamente uno de los tatuajes sea una mariposa o una flor o quizás una oruga o una catarina no lo sé pero yo siento algo que tiene que ver con algo muy bonito que te vas a tatuar y nos habla de algo que viene de adentro hacia afuera de ti un cambio una transformación el cerrar un capítulo en tu vida quizás que tiene que ver con algo muy doloroso que te sucedió en el pasado cerrar y zanjar por completo y avanzar en tu vida por fin eso de dejar de pensar en el pasado te va a ayudar muchísimo en esta transformación y como estamos hablando del tema de la familia quizás van a ver las situaciones de diferente manera tratar de llevarse las cosas con más calma y un dinerito que llega por ahí en la familia que les va a traer ese cambio y esa estabilidad bien y en cuestiones de familia tal es la de cortar de la montaña y la carta de la mujer bueno yo lo interpreto de dos maneras está tirada por una parte puede ser una mujer en la familia que no pueda llegar a su casa o a su domicilio puede ser por una situación de fuerza mayor aunque esta persona intente de momento hay una barrera hay una situación o algo que le retiene quizás una persona piscis que no has visto en mucho tiempo bien el sol y la carta de el caballero de varas alguien llega a la vida de la familia que trae mucha alegría mucha abundancia mucha estabilidad puede ser un tío una tía un primo una prima alguien que estaba alejado y que regresa a la familia o quizás un padre una madre un hermano en fin es la llegada de una persona muy importante que trae una alegría muy importante después de una situación complicada bien vamos con el tema del trabajo que es muy importante para mis piscis y me encanta esta carta del gata wey nos habla de una puerta bien grandota que se abre en tu vida en el que puedes pasar crisis eso nos habla de una nueva oportunidad de algo que está por venir de una situación nueva por ahí algunos de mis piscis estaban sufriendo de móvil en el trabajo van a tener el valor suficiente como para salir de ahí y buscar una nueva oportunidad y en este trabajo viene como que un ascenso o posibilidades de crecimiento rápido de mejores ganancias aunque si vas a tener que hacer algunos sacrificios piscis en cuestiones de traslado de situación que no te va a quedar tan cómodo como el otro empleo pero sin embargo vale la pena bien la torre y el sol en cuestiones de trabajo algunos de mis piscis están haciendo home office y están cansados de estar solos o solas quizás es el momento de un cambio de trabajo piscis en el cual tengas contacto con compañeros o compañeras de trabajo y en el que no te sientas tan aislado también me habla de algunos piscis que van a entrar a trabajar a una institución pública y que a pesar de los procesos va a salir una cosa a favor de ustedes si van a ingresar a trabajar muy pronto hace esa institución pública o van a tener un cargo público importante quizás muy importante y en la parte de los comentarios me escribes piscis es para ti esta oportunidad grande yo creo que sí porque mira aquí me habla de la puerta bien grandota que se hable para ti y de esta oportunidad y este cargo público y también de la llegada de un romance yo sé que estamos en la parte de trabajo pero no sabe también de la llegada de un romance bueno nos habla de comenzar algo nuevo en cuestiones profesionales de nuevos retos de nuevos compañeros de compañeros con el cual pudieras tener algún tipo de romance también piscis me suena mucho eso bien vamos con el tema de salud dinero y trabajo vamos a pasar para allá de arriba nada más de un segundito porque saco mi tarot life y con el cual voy a hacer la tirada final extendida de el amor bien vamos como dicen los españoles vamos allá salud dinero y amor salud me encanta esta carta de la curación por ahí piscis estabas adolorida o adolorida o si sufriste alguna fractura o si tienes dolores de cabeza nos habla de una curación importante de seguir un tratamiento es que muchas veces mis piscis pasan por una semana dos semanas con ese tratamiento se sienten muy bien y lo acaban y no tienen que seguir al pie de la letra las recomendaciones del doctor quizás seguir 30 30 días o 60 días con ese tratamiento hasta que se termine es muy importante piscis por ejemplo si algunos de ustedes toman algún tipo de ansiolítico o algún tipo de antidepresivo no suspenderlo de manera inmediata porque la cosa se vuelve peor y mucho más agresiva una depresión mucho más agresiva así que piscis siempre sigue las instrucciones de tus médicos y en caso de querer dejar la pastilla o lo que estés tomando pues acudir con el médico decirle lo que piensas hacer y él te va a indicar cómo ir bajando el porcentaje o el gramaje hasta que se termine jamás hay que dejar un medicamento así sorpresivamente porque luego vienen las tecas de pánico o hay mayor depresión en fin muchas cosas porque piensa uno que ya una semana y ya me siento muy bien y ya lo suspendo y no es este que se termina el tratamiento piscis no te olvides pero viene curación importante bien la carta de la mujer y la carta de las nubes en cuestiones de salud nos dice que ya sea la preocupación por una mujer o que tú misma o tú mismo si eres mujer nos habla de una preocupación que tienes en tu mente que te puede provocar insomnio ansiedad y nos dice que eso va a pasar prontito tiene una resolución importante ya sabes que las nubes son rápidas y sale el sol así que es algo que va a durar quizás un par de días y ya se termina por ahí si sigue esto más de tres días recuerda acudir con el psicólogo o con el psiquiatra nos digas hay es que sólo los locos van con el psicólogo no es cierto y es muy importante la parte psicológica la parte psíquica tenerla bien y estable porque luego se cronifica vienen los problemas en fin entonces siempre acudir con el médico bien desde la carta del rey de espadas y el nueve de copas para algunos de mis piscis justamente la llegada a tu vida de un médico que aporta solución a tu vida importante un tratamiento importante o experimental trae esa sanación bien para el tema de los dineros para piscis de sal la carta de la pureza y vemos un hermoso lobito con un ojo verde con un ojo azul y aquí un bosque impresionante invernal donde vive este lobito bueno crisis nos dice la la moneda tiene dos caras siempre hay dos opciones en tu vida así que no se te cierren los caminos dice el dicho siempre hay que tener dos velas encendidas una aquí y una acá por si una vela se te apagan tienes una es como siempre tener un repuesto de algo para que no se te cierre el mundo piscis tener dos situaciones dos personas salir con dos personas y luego elegir una en fin tener alternativas en cuestiones amorosas son cuestiones laborales bien y como estamos aquí hablando de los dineros son dos alternativas en cuestiones económicas que tienes que elegir entre una o entre otra piscis recuerda siempre tener para tu retiro final algo de dinerito si eres freelance si eres autónomo siempre recuerda ahorrar un poquito de dinero mensualmente tenerlo por ahí para que cuando llegues a tu fe a tu vejez pues tengas algo de dinero pero si dos alternativas en cuestiones económicas bien sabe carta de la guadaña y la carta de los pajaritos en cuestiones de trabajo y de nuevo me dice por ahí mucho chisme en cuestión de ti por tu comportamiento mucha envidia piscis y eso va a hacer que se termine un trabajo ya sea voluntaria o involuntariamente pero desgraciadamente es por la envidia de otras personas necesitas hacer acopio de esa fuerza de voluntad que tienes piscis y no porque alguien te despida del trabajo sentirte menos al contrario tienes mucho valor piscis y muchas veces las víctimas de pues de mobbing o de envidias o de celos son las que pagan los platos rotos y a veces aunque nos defendamos y aunque tengamos argumentos y evidencias terminamos siendo despedidos o despedidos así que no te sientas mal por lo que puedes vivir en este mes de abril voluntaria o involuntariamente pero nos dice mira vienen muchas oportunidades para ti alguien está pensando en ti en cuestiones económicas tienen varias oportunidades nada más que nos dice piscis no te duermas en tus laboreles y ve en búsqueda de estas opciones bien vamos con el tema de el trabajo es perdón y estábamos ya con la parte de él el amor entonces vamos con la parte del amor que es la tirada extendida de pronto me confundí voy a quitar rápidamente mi tarot de la y sir que es lo que voy a utilizar para la tirada extendida bien entonces esta tirada es del amor y vamos a ver qué te dicen cuestiones de amor un viaje un viaje en el cual pudieras conocer una persona como estamos muy cerca de la semana santa quizás en esa salida alguna playa algún campo algún museo vas a conocer a alguien importante así que si estás dudando en si viajar o no viajar quizás es bueno viajar porque vas a conocer a alguien eso sí quizás no les recomiendo que justamente sea durante esa semana santa porque luego hay mucho tráfico mucha gente viajando muchos accidentes entonces a veces es mejor viajar una semana antes o una semana después eso es un consejo mío pero así me dice viene este viaje para ti es la carta del zorro y la carta del ancla pudieras enamorarte de una persona que no es de fiar y que aunque es muy linda muy diplomática muy inteligente es una persona ladrona ladrona de ideas ladrona de sentimientos o una persona que triangula por ahí me pregunta luego que es sobre el que triangula pues hablo de triángulos amorosos tres en una relación y esta persona tiene el interés de tener una relación estable contigo pero pues triangulando te o puedes utilizando te manipulando así así que ten cuidado pises a quien le das tu corazón en el mes de abril porque puede ser una persona muy interesante y muy atractiva esta persona si con la carta del mago y la carta del paje de varas nos dice que esta persona que viene en tu vida es sumamente atractiva sumamente interesante que no va a ser fácil puedes pasar página o saltar de esta persona es una persona que tiene mucha labia habla bastante una persona que tiene muy buena presencia que tiene un aroma muy sabroso como diríamos o muy rico no sé cómo quiere saber pero un aroma muy bonito una persona sumamente atractiva unos ojos muy grandes castaños que no va a ser para mí es fácil para mis piscis fácil escaparse de esta persona bien vamos con esta actividad del amor y voy a agarrar estas dos cartitas para integrarlas a mi tarot vamos a revolver un poquito bien vamos a comenzar con esta tirada así que está complicado tu ámbito amoroso piscis porque mira por una parte regresa a tomar del pasado y por otra un nuevo amor que vas a conocer un viaje en un traslado que es muy atractiva muy interesante pero que no es al cien por ciento de cierta ok piscis situación actual alguien o va a salir de viaje o alguien regresa a tu vida de un viaje o de otro país te sientes triste te sientes solo quisieras comenzar algo nuevo y vas a comenzar algo nuevo muy pronto la carta de la muerte y el renacimiento nos dice cierras un ciclo muy doloroso para comenzar algo nuevo tu persona especial también está cerrando un ciclo en su vida está pensando mucho en ti diariamente esta persona piensa en ti pero con la carta del 10 de varas nos dice que esta persona se alejo de tu vida o está en contacto cero o en una situación en la cual no están muy cercanos o muy cercanas pero sin embargo estás en su corazón esta persona te piensa y te quiere muchísimo la reina de la la reina de pentáculos nos sugiere que lo que se opone es otra persona en la relación pero sin embargo hay mucho mucho amor para ti diremos piscis si te quiere tanto porque está con otra persona ahí escríbanme en los comentarios y contándome su historia por favor bien la templanza te trae a alguien a tu vida del pasado alguien que se está curando de algún tipo de vicio cigarros al con droga y viene como que muy recuperado muy recuperada y es una persona que extrañas muchísimo y que el destino te la pone de nuevo en tu vida para sanarte para hablar con esta persona el 3 de varas la papisa y la carta de la reina de copas de nuevo me dice que en esta nueva conexión nueva que viene que no conoces o que si conoces más el máximo tienes como un año de conocerle hay una tercera persona en discordia tu intuición te lo dice si es una persona que pudiera ser más joven que tú dice que cuides y protejas tus sentimientos viene otra persona a tu vida lentamente es una persona muy importante te alejas del pasado te alejas de alguien que de alguna manera te fue infiel o te maltrató muchísimo en cuestiones amorosas no te trató de manera equitativa y que te ocultaba demasiadas cosas ahora viene una época en la cual vas a formalizar algo obviamente vas a comenzarlo pero formalizarlo muy rápidamente y nos dice que puede venir un bloqueo debido a tus temores pasados así que piscis vuelve a confiar en el amor y una persona madura segura de sí misma una persona encantadora pero nos dice que algunos piscis van a querer estar solos o solas un ratito para sanar sus heridas aunque claramente nos dice que pronto vas a cerrar ese ciclo pronto vas a sanar tus heridas bien amigos y amigas de piscis eso es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal dar la campanita para recibir notificaciones y si les gustó esta evidencia no se olviden de darme un like muchísimas gracias y compartir este vídeo con sus amigos o con sus amigas si les gustó como hacen en francés a la próxima suscríbete 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 bye bye